Bueno, ahora sí, tuvimos un pequeño problema, oiga, hay que echarle la culpa precisamente a los espíritus chocarreros que andan por ahí, ahora sí que transitando entre todos nosotros en este momento. Quiero agradecerle al coordinador Tomás Núñez, él es el coordinador del evento de MISKI, le digo, un evento que se ha hecho ya internacional. Tomás Núñez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, cuarentena ciudades del país en este momento lanzadas. ¿Qué nos cuenta de MISKI, un magno evento que ustedes realizan año con año? Pues buenas tardes, Raimundo Cruz, pues desde aquí de MISKI saludando a toda la población, y bueno, y haciéndole la invitación a todos los habitantes de esta ciudad a que nos visiten este día, primero de noviembre y mañana, dos, a celebrar la tradición y algo que nos identifica a nosotros como comunidad prehispánica, de origen prehispánico, la celebración a nuestros muertos. Sí, la verdad yo decía que esta festividad, esta tradición que ustedes pues tan magistralmente realizan, ya no solamente es un evento nacional, ya es un evento que ha recorrido los confines del planeta en cualquier parte del territorio de este globo terráqueo, ya los conocen, ha crecido tanto lo que ustedes han hecho, vaya, se ha dimensionado de una manera muy importante, estará de acuerdo conmigo Tomás. Sí, pues más que nada es conservar nuestras tradiciones, nuestras tradiciones de origen prehispánico, nosotros somos una comunidad de origen prehispánico, de un pueblo originario de esta gran ciudad, y que todavía, bueno, conservamos en su esencia nuestra tradición de ofrendar a los muertos, yo creo que esa es parte del colorido, de nuestra raíz que nos identifica y nos da identidad hacia la ciudad y a nuestra misma comunidad. Oiga, Tomás Núñez, le quiero preguntar, lo que nosotros vemos es el resultado de un arduo trabajo que se hizo con mucho tiempo atrás, una enorme planeación, muchas horas de esfuerzo. ¿Desde cuándo preparan ustedes? ¿Cuánto tiempo se tardan? Sería la pregunta en realizar esto que nosotros vemos tan magistralmente ya terminado. Bueno, la gente aquí se va preparando desde meses antes, desde inclusive preparar la economía para tener en este día la posibilidad de ofrendar a nuestros muertos. En cuanto a la cuestión logística, pues se va planeando con antelación, con el apoyo del gobierno delegacional, que sin duda si el trabajo coordinado con ellos es la que puede sacar adelante estos eventos. Oiga, le quiero preguntar, Tomás Núñez, nos escuchan muchas personas en el país, muchas personas vienen a la Ciudad de México, algunas ya están aquí y los que vivimos en la Ciudad de México. Si yo quiero ir a Miski a ver esta celebración, esta tradición tan rica, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo llego yo a Miski? ¿Cuáles son las formas para llegar allá a ustedes? Y ya luego le hago las demás preguntas, si tiene un costo, ¿cuáles son los horarios? ¿Cómo le hacemos para llegar a Miski? Pues a Miski se puede llegar básicamente por la avenida Tláhuac, o la avenida Tasqueña hacia avenida Tláhuac, directamente hasta el poblado de Tuyahualco y de aquí de Tuyahualco hacia Miski. Ahí en el paradero de Tláhuac están los microbuses o autobuses que van directo a Tuyahualco y allí tenemos una base de peceras que pueden llegar. Gracias. 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 Gracias.